su nombre es diego pineda tiene 21 años y es jugador de las águilas del américa en la sub 20 surgió en las fuerzas básicas de san luis pero es el américa quien le da la oportunidad de desarrollarse profesionalmente ha marcado 15 goles en 15 partidos de esta temporada que lo ponen como líder de goleo pues ya son varios torneos en los que el nativo de san luis potosí se ha caracterizado por hacer goles desde que diego iván fue ascendido al equipo sub 20 del américa en el clausura 2014 ha marcado 33 goles cifra bastante aceptable para recibir una oportunidad en el primer equipo esta nueva joya americanista no está lejos de realizar su debut en primera división recuerda su nombre cuando haga su debut en primera división esto fue notituit por tu amiga andrea fuentes suscríbete al canal